Música videoblog número 9, nombre de la música, Tera, autor Somu EDM Esta música es perfecta para dar un toque único, inspirador, alegre, positivo a tus proyectos Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por horoclip, tiene que dar crédito al autor de la música 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 Música